Música Música Quiero la puerta de ser cantados Para atrapar a querer Música Quiero la puerta de ser cantados Música Y yo por dentro estoy hablando Tú no me quieres y yo sin miedo La guarda negra sabes hablando Para que el poder Flora Tomasita Le conoce a la unidad Y ahora las manos en el mundo Van a pensar que está tu señal Va a salir pronto de querer Le va a la puerta a mi cielo Cantando Maratón A mi vez De 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 a mi vez Que estoy llorando Tú no me quieres Y yo te quiero No me quieres Y yo sin miedo Bueno, bueno, bueno